Tuberculosis. ¿Tuberculosis? No sé, es como una enfermedad de Jung, a ver, no sé. Es que se me viene la enfermedad del beso, pero no tiene nada que ver, ¿no? Tuberculosis. Dolor de tripa. Sí. No había escuchado. Yo creo que es algo de la infección de allá abajo. ¿Crees que en España siguen habiendo casos de tuberculosis? Pues yo creo que sigue existiendo. Sí hay, porque yo he escuchado, donde yo vivo, he escuchado que ha habido casos. No, yo creo que es algo ya del pasado. Después de la guerra civil, más o menos, fue como un boom. Igual alguno suelto, que venga de algún otro lado, porque suena como que se contrae. De otro sitio, seguramente. Yo creo que es una enfermedad del pasado, pero que a día de hoy hay gente que la sigue padeciendo. Es una enfermedad que yo creo que va unida a la pobreza. Hay gente que se muere de eso, ¿no? ¿Qué saben de esta enfermedad infecciosa? Es el pulmón, aunque hay demás cosas. Es que afecta los pulmones y causa bastante tos. Hay de los riñones, hay tuberculosis en varios sitios. Y es peligrosa. Y claro, si no se trata, te mueres. ¿Crees que se puede transmitir esta enfermedad al darse un abrazo, al darse un beso? Se transmitía, creo, fundamentalmente si estaba, digamos, en proximidad. Por el aire. Sobre todo por las partículas. Mediante el aire. La gente cuando tose, igual que el COVID, se contagia el virus. ¿Tú crees que esta enfermedad tiene cura? Pues no lo sé. Al día de hoy no lo sé. No. Yo creo que tendrá tratamiento, pero cura como tal no. Yo pienso que sí. O sea, a lo mejor un tratamiento específico, pero lo que es cura como tal, para que sea eliminada la enfermedad, pues no. No lo sé, francamente, esa enfermedad, ¿cómo se puede prevenir? Pues dependiendo de cómo lo cojan, como tal, pero yo pienso que sí. Sí tiene cura. Porque existe tratamiento, existe cura, creo, y... Ya da tiempo, sí, claro. Pero sí se cura, hombre, sí se cura. Cogiéndola a tiempo se cura. Sí. Ah, bueno, qué bien.